El IBEX ha podido salvar los muebles, es decir, se ha podido mantener por encima de los 8.800 puntos a pesar de haber caído casi un 1% en una sesión que ha ido de más a menos en la que el selectivo ha comenzado con importantes subidas. Los bancos han sido el principal lastre del IBEX 35, sin embargo, día se ha llevado todo el protagonismo, ya que la cadena de supermercados ha caído más de un 24% y ha vuelto a marcar un mínimo histórico de cierre en los 0,66 euros. La compañía ha publicado la revisión de sus cuentas del año 2017 en las que ha señalado que ganó 20 millones de euros menos y que su agujero es de 56 millones de euros. Los bancos, como ya hemos dicho antes, han sido el verdadero lastre del selectivo. El sector estaba atento al Supremo y a su decisión sobre quién paga los impuestos en las hipotecas. Finalmente será el 5 de noviembre cuando el Supremo se pronuncie sobre quién es el que tiene que pagar este tributo. Banco Sabadell y Banque han sido los principales castigados este lunes, ya que ambos han caído algo más del 5%. Por otro lado, Santander ha sido el que ha registrado la menor caída, solo un 0,6%. Por su parte, Telefónica también ha cerrado en rojo, a pesar de haber recibido una buena recomendación por parte de Barclays, que le ha mejorado su precio objetivo hasta los 9,1 euros. Cia Automotive y Biscofan han sido los mejores valores del IBEX 35. Por otro lado, en el mercado continuo, atentos a OHL, que hoy ha vuelto a caer de manera importante. Se ha dejado un 15% y acumula más de un 75% de caída en lo que llevamos de año. Las bolsas del viejo continente han cerrado en negativo y Wall Street cotiza con signo mixto. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.